Pues comenzamos hoy, la semana 7, 21 de junio, aunque no parezca, ayer empezó el verano, ayer comenzó el verano. Y el tema de hoy, nuestra decimasecunda sesión de Educación y Ciencias, la sesión anterior fue sobre... No, ese tema no lo tratamos, el tema no pude asistir, ¿cuál fue nuestro tema? Entonces, ¿andan los relevos australianos o qué tampoco, eh? Bien, comenzamos el jueves pasado con nuestra tercera parte del curso, Recuerden que son cuatro grandes temas, cuatro grandes capítulos, los dividimos en cinco sesiones cada una de ellas, por eso la decimaprimera sesión, que fue la anterior, fue la primera de este tercer bloque, y fue sobre... ¿Alguien me acuerda? ¡Ja, ja, ja! ¡Fue, fue, 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 fue! No hay problema, podemos acudir a la memoria de acá. No, no fue educación, el gran tema es educación, ciencia y filosofía de la ciencia, el cual titulamos de una manera un tanto extraña. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? Así lo subtitulamos, ciencia y filosofía de la ciencia. ¿Cómo es que llegamos a conocer y bajo qué criterios estamos más o menos ciertos de que lo que estamos sabiendo con esa cosa llamada ciencia será cierto? Hoy, decíamos, semana 7 de junio, educación en ciencia, así lo ilustré ahorita en el sitio de... el grupo de Facebook. Bien, ya que estoy en Facebook, para acudir a la memoria extrasomática y cibernética, colectiva, pues es una red, es una memoria colectiva, bueno, ahí está, en Facebook está este grupo, The Association for Science Education. Son principalmente profesores británicos, son agroparlantes principalmente, hay algunos canadienses, norteamericanos, australianos, y uno que otro, metiche de otro lado, con su servidor, que forma parte de este grupo público de 1.900 miembros. Que nos reunimos en este grupo, para, ¿para qué? Dice aquí, arriba. La Asociación para la Educación en la Ciencia es una comunidad dinámica de profesores técnicos y otros profesionales en el... ¿Pueden ver ahí? Ahí está. Apoyando la Educación en la Ciencia y es la asociación más grande sobre esta temática en el Reino Unido. La ASE es una... es un foro abierto e independiente para el debate y una fuerza poderosa para promover la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia con el mismo propósito de beneficiar a los miembros. O sea, que se conviertan en mejores profesores, ¿verdad? En mejores docentes, en mejores educadores en ciencia. ¿Bien? Para eso, alguien, no sé quién, hace no sé cuánto, en no sé dónde, creó este grupo en Facebook. la asociación para la educación en ciencia. ¿Habían escuchado de algo así? ¿Han escuchado de algo así? ¿Saben si en México hay algo equivalente? No. No necesariamente la ciencia es una de las condiciones, pero bueno, también sería... No, no tanto la enseñanza, sino la difusión. Pero entonces no sería educación. Tendríamos que preguntarnos qué es la educación. ¿Qué es la educación? Y recordar, tendríamos que recordar cómo entendemos o qué entendemos al menos nosotros por ciencia, de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo desde el inicio del curso, acudiendo a diferentes referencias, fuentes de información. Mi opinión respecto a la agrupación que mencionas en el Colegio Nacional es que no es no es una asociación para genes educativos. Y, como bien mencionas, no solamente es ciencia. Hay humanistas, hay literatos, hay historiadores, hay científicos, hay técnicos y tecnólogos en el Colegio de México. Y algo que hacen, eso sí es cierto, algo que hacen, es una de sus principales actividades, más no la fundamental, es difundir el conocimiento en el ámbito de la competencia y experiencia de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, si no mal recuerdo, el doctor Ruy Pérez Tamayo forma parte del Colegio Nacional y él da charlas sobre medicina. El doctor Bueno, recientemente lo nombraba el miembro del Colegio Nacional, Antonio Lascano Araujo, él es biólogo, biólogo evolucionista y también aprovecha el espacio del Colegio Nacional para hablar sobre ciencias, sobre biología, sobre evolución y algunos otros temas que también sobre los que también reflexiona o piensa. se me fue el nombre de otro que es médico también que es muy interesante porque además es médico investigador de la UNAM, se me fue su nombre. Pero además de hablar de medicina, de ciencia médica, una cosa es la medicina como práctica, clínica y otra cosa de investigación en medicina no necesariamente la zona son la misma actividad. Él es un gran aficionado y experto a la música clásica y entonces aprovecha los espacios del Colegio Nacional para hablar sobre música. ¿No es cierto? Sí. Lascano Araujo se mencionó habla de diferentes temas. se me fue un nombre de este investigador que es incluso un amigo de uno de mis hermanos y mi hermano es biólogo, no es médico, trabaja en la música más eutica, pero ahora que los une más a ellos dos es el gusto por la música clásica. Entonces, este investigador habla no solamente de investigación médica sino habla de música y las personas que eran auspiciadas por el Colegio Nacional. No, no, es una agrupación más bien, yo diría que es una agrupación de gente culta mexicana, muchos científicos, eso sí, algunos educadores también, pero su objetivo central es la educación y tampoco la educación en ciencia. ¿Alguien sabe de alguna agrupación entonces mexicana de mexicanos o de gente de otros países? Como por ejemplo la Academia Mexicana de Ciencias. La Academia Mexicana de Ciencias no solamente de mexicanos, por ejemplo el doctor Marcelino Saregido, argentino, médico, fisiólogo, investigador del Centro de Investigaciones de los Avanzados es miembro de la AMC. Pero la AMC es una agrupación de científicos, básicamente, ahí no vamos a encontrar literarios, oficiales. Y aunque hace, realiza actividades muy enfocadas a la educación, la AMC no es una agrupación o asociación de educación en ciencia, es una asociación de científicos. La AMC es un agrupación, algún otro grupo de profesionales, de hecho los profesionales en los países, en las sociedades se agrupan en sociedades, se llaman sociedades profesionales o sociedades gremiales, un poco dentro de una herencia medieval, donde se agrupan incluso para defender sus intereses, interés ante la sociedad, hacerse valer ante las sociedades. Eso es una tarea que se cumple la AMC, las actividades que hace es promover la importancia de la ciencia en México. Entonces, abordaría esta parte de aquí, más no esta, la AMC. ¿Alguna otra agrupación? ¿Alguna agrupación de educadores que conozcan o que han escuchado recientemente? Hay sindicatos de profesores, hay sindicatos de maestros, hay sindicatos de educadores, pero su fin es la defensa laboral. No en ningún momento un sindicato tiene como objetivo promover o difundir su actividad en la sociedad. Algunos sindicatos sí incluso establecen escuelas para formar gente dentro del ámbito de competencia del sindicato. Por ejemplo, el sindicato de electricistas tiene una escuela de electricidad para formar principalmente técnicos electricistas. no ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos. Eso es competencia de las universidades. La formación de profesionales a nivel de licenciatura dentro de la electricidad, dentro de la ingeniería eléctrica, eso es función de las universidades. No de los sindicatos. ¿Por qué un sindicato abriría una escuela por ejemplo de sindicatos de electricistas para enseñar electricidad, para formar técnicos de electricidad? ¿Para qué imagina ustedes que hace eso? Bueno, una parte puede ser por los sindicatos, pero otra, un sindicato me parece, ojalá si fuera, voy a decir una apotía, un sindicato debiera además tener como otra función muy importante además de defender laboralmente a sus agremiados pues que esa defensa laboral de sus agremiados estuviera basada en evidencias. ¿Cuáles evidencias? Somos guantes electricistas por ejemplo. Uno no quisiera por mucho que defendiera el sindicato contratar a un electricista para que hiciera la instalación en tu casa porque correría hacia el riesgo de que tu casa se incendiara por una falla eléctrica. Entonces por mucho que el sindicato defendía me parece que tú buscarías alguna manera de sacar a la vuelta del sindicato para poder tener una mayor certeza de que la instalación en tu casa estaría inicia. Entonces no, efectivamente en este y otros sindicatos las personas que los conforman se han organizado para capacitar a sus agrañados para hacerlos mejores profesionales finalmente cobran y profesionales el que cobra por hacer algo. No confundamos con un vocabro que no recuerdo si está reconocido es un vocabro muy usado en México que es el de profesionista en otros países no se usa en otros países en otros países en otros países en otros países no se usa el término profesionista para hablar de alguien que tiene un título profesional requerido para alguna labor para alguna actividad social. Por ejemplo si alguien tiene el interés de abrir la panza a un cristiano musulmán ateo para contribuir a la restauración de la salud requiere una licencia que da la sociedad de hecho el gobierno el representante de la sociedad que ha indicado señal el gobierno el gobierno de esa sociedad para permitirle a esa persona que pueda hacer esa actividad de abrir personas para restablecerle la salud pero para poder hacerlo la autoridad correspondiente o la autoridad competente lo que establece es un requisito por ejemplo que garantice que ha estudiado las técnicas apropiadas para abrir gente y restaurar la salud o sea que ha estudiado medicina en una universidad que tiene un título de médico avalado inicialmente por esa institución que es la universidad y que es la evidencia que le permite que la autoridad le dé la licencia para dedicar su actividad y cobrar por ellos entonces sería un profesionista profesional o un profesional profesionista usando los dos vocabos que usamos en México el profesionista para que tiene un título profesional para llevar a cabo una actividad hay actividades para las cuales no se requiere formalmente un título universitario por ejemplo no sé si es bueno o malo pero para escribirlo en un diario normalmente a la gente no le piden un título universitario de periodista luego ya luego ahorita hablaremos de varias cosas que tienen que ver con lo que creo que estás pensando porque y no es porque crea yo una telepatía ¿eh? Tómenme siéntate bien entonces mencionamos las universidades las universidades es donde estudian los que quieren dedicarse a la medicina no los aunque hay universidades que ofrecen estudios sobre el periodismo los diarios o los medios que llevan a cabo la actividad profesional del periodismo sea imprenso o electrónico en sus diferentes modalidades pues no les llegan a pedir a la gente que quiere trabajar y que mandan a la calle para hacerle al reportero un título profesional universitario registrado ante la autoridad en el cual garantiza o certifica que estudió las técnicas del periodismo no aunque si hay gente que ha estudiado en universidades o universidades o escuelas de periodismo que ofrecen este tipo de estudios no todos los que trabajan en el periodismo son periodistas profesionistas aunque son profesionales porque cobran por ello podríamos distinguir dentro de nosotros a profesionista aquel que tiene un título profesional universitario y profesional aquel que realiza la actividad cobra aunque no tenga el título universitario mención de universidades ni en escuelas no es lo mismo si acudimos a la historia de la educación en el mundo vamos a encontrar en la edad media en la al final de la edad media y sobre todo en las comunidades que profesan el cristianismo se crean instituciones alrededor de las órdenes religiosas y de los monasterios donde forman gente religiosa profesionales de la religión profesionistas de la religión de la religión catonista cristiana y en esa les aprenden lo que es el cristianismo aprenden todo lo que tiene que ver con el cristianismo tanto los textos sagrados como las ideas la filosofía de la religión la teología y al final les dan un comprobante entonces hay quien hay quien enseña y hay quien aprende eso sería mi escuela de hecho las escuelas históricamente tienen más tiempo en la humanidad hubo escuelas en la América precolombina llegada a los europeos hubo escuelas sabemos que hubo escuelas en las culturas antiguas como la egipcia en la cultura griega que eran las escuelas eran lugares donde la gente aprendía cosas actividades necesarias para desempeñarse en la sociedad en las civilizaciones no sabemos si en las sociedades humanas pre-civilización o pre-civilizatorias habrían tenido estructuras formales en las cuales la gente aprendía por ejemplo a tallar piedras a hacer flechas a cazar mamuts a cultivar trigo cebada maíz o sea antes del establecimiento de ciudades de civilizaciones no sabemos si había alguna organización algo estructurado donde la gente aprendiera eso porque los chimpancés no siembran los gorilas no siembran aunque tienen tecnología parece que no han domesticado a otras formas de vida parece pues estoy equivocando a lo mejor no estoy enterado sería ignorante de eso una forma de dejar de ser ignorante es aprender el aprender a veces aprendemos solos desde que nacemos aprendemos solos y otras cosas las aprendemos de los padres por imitación y otras cosas las aprendemos de los padres porque los padres nos dicen cómo hacer y algunas cosas a pesar de que los padres nos dicen cómo hacer ay a bebé andando a gugu hay para eso que es al revés y papá aprendió del bebé a barbucear entonces aprendemos a hablar el idioma materno y paterno de nuestro padre y de nuestra madre por imitación por eso cuando vayan a ser padres o madres les recomiendo que no le hagan al bebé a la gugu y no dejen que los demás que llegan a visitar al bebé le digan a la gugu porque entonces el niño va a aprender a decir a la gugu y no tiene que aprender si está en México tiene que aprender a hablar español y algún idioma local alguna lengua local si es otro país tendrá que aprender la lengua materna y la lengua de la sociedad en la que está pero aprendemos por imitación otras cosas no nuestros padres no dicen cómo hacer agarrar cómo agarrar la cuchara hasta cómo caminar nos ayudan a aprender a caminar bueno hay cosas hay cosas que aprendemos de maneras diferentes por imitación por experiencia propia como luego descubre un biólogo formalmente lo estudia y lo averigua y lo describe Jean Biaget estudia el comportamiento y el aprendizaje en los niños muy pequeños y descubre que los niños aprenden por experiencia además de por imitación al aventarse a hacer las cosas por ensayo y error eso lo aprendemos sin que nadie nos diga cómo llega un momento en el que nos mandan a un lugar con otros niños para que aprendamos otras cosas de alguien más y a eso le llamamos y esa estructura parece que es muy antiguo en la sociedad entonces ahí vamos a aprender y qué es lo que aprendemos incluso qué es lo que aprendemos son los descapientes desde que nacemos a sobrevivir aprendemos a sobrevivir de eso depende nuestra supervivencia si no tomamos esas conductas entonces nos sobrevivimos en el caso de los mamíferos de los depredadores tienen que aprender a pasar no es no nacen sabiendo es curioso los recolectores los reamoneadores eso sí hay dos actividades que hacen los mamíferos inmediatamente después de nacer los humanos somos bastante torpes para ello aprendemos a mamar más bien no sé parece que mamamos quizá ya como un reflejo y mucha gente mama por reflejo tómenlo como sea y otra otra actividad que los herbívoros hacen es ramonear pasar la vaca no le dice a ternero como pasar y sin embargo la leona la madre chita la madre leopardo le enseña a sus crías a cazar aunque ya en el juego que tienen cuando hacen buenos hermanos cuando juegan a través de la experiencia como decía Piaget en los niños humanos también en las crías de algunas especies aprenden también haciendo pero no hay una estructura no hay una estructura social donde haya alguien que ayuda o que hace o que muestra para que el otro haga algo que no hacía y eso sería el aprendizaje aquí no está en la palabra aprendizaje hacer algo que uno antes no hacía eso sería ideológicamente tal vez una definición del aprendizaje por lo tanto entonces también una modificación de conductas ¿qué sería la educación en este contexto de esta discusión? es discusión para que no haya parecido más bien monólogo ustedes dieron algunas ideas algunas opiniones algunas críticas breves pero muy concisas y llegamos podemos llegar a una conclusión de que la educación en general sería algo en el que la gente aprende los organismos aprenden no solamente los humanos sino otros humanos también aprenden por ejemplo hace rato estaba yo entrando en este grupo de Facebook es un grupo de aficionados a mascotas alguien puso ahí un gatito por ejemplo este video ¿qué es lo que ven que está sucediendo ahí? se está modificando la conducta natural de un cánido ¿pero entonces se está modificando la conducta natural? sí para allá vamos para allá vamos estamos modificando conductas naturales del organismo bueno yo creo que sí es una distinción tremenda de educar y aportinar porque una cosa espontánea que va al gobierno e incluso sin un pasaje consciente al final bueno ¿a esto te estás hablando de conciencia? yo lo sé para la interpretación y para la interpretación ¿cómo ubicas entonces lo que aprendemos antes de llegar a una escuela? ok a mí me parece más un sí pero me parece más un justo una especie de entrenamiento más que una especie de aprendizaje tú aprendes a que si pones la mano entonces tú te estás entrenando tu reflejo claro creo entonces que la educación sería un concepto cultural el que manejamos normalmente es curioso porque esta actividad los que la hacen que por cierto son etólogos y eso en México no se estudia en las universidades para eso no hay estudios sobre etología de diferentes organismos la etología es el estudio de la conducta de los organismos pero el uso del conocimiento etológico para modificar intencionalmente la conducta de animales eso no se aprende no hay quien lo enseñe en las universidades mexicanas no hay un puedo estar equivocado pero busquen incluso la dirección general de profesiones que es la encargada de dar las licencias se llama cero las profesionales averigüen si en alguna universidad de México se ofrece el título de etólogo o en algunos casos en algunos posgrados en biología se ofrecen como áreas de conocimiento para el posgrado estudios en etología pero es una rama de una actividad científica que se estudia a un mayor nivel y no es un título profesional eso me lo dijo el entrenador de mi perro lo que vio fue a mi perro y lo llevamos ahí para que dejara de comerse los zapatos por ejemplo y efectivamente ya no come zapatos ahora se come los pies no sé si fue contra la policía pero ya no come pies el entrenador estudiaba medicina veterinaria en la UAM Xochimilco y estando en el segundo año de la carrera unos profesores le dijo esto no es para ti porque esto no es lo que tú quieres hacer parece que había platicado con sus profesores y este profesor en particular le dijo que lo que tú quieres hacer no lo vas a aprender en la licenciatura en medicina veterinaria en la UAM unidad Xochimilco y me comentaba que menos porque además ahí la carrera está orientada a especies mayores es una medicina veterinaria orientada principalmente hacia la actividad granadera de diferentes especies pero por ejemplo no están orientadas a especies domésticas o a perros y ratos si en la facultad de medicina de veterinaria de la UNAM sin embargo ahí tampoco iba a aprender lo que él quería lo que él necesitaba para lo que él quiere hacer como profesional él quería dedicarse a entrenar perros pero científicamente algo que me mostró y que yo no sabía yo era ignorante en eso cuando me llegó el perro porque fue un rescate dije ¿y ahora qué hago? ¿qué tengo que aprender a educar? a tratar a manejar un perro porque aunque había tenido perros en casa de mis padres más anulantes me di cuenta que yo no sabía cómo tratar un perro con base en pensamiento científico por ejemplo y algo que me dijo este entrenador es que la mayoría de la gente que tiene perros los entrena con lo que hoy en día los expertos etólogos en perros que sí los hay en otros países con los que ha estudiado él y en algunas ciudades pero a nivel de cursos no formales de licenciatura sino más de diplomados o especializados que la gente educa o entrena a los perros con técnicas obsoletas y anacrónicas basadas principalmente en refusadores negativos sí, muy pavloviano pero a base de trancasos la técnica que él usa es con refusadores positivos también es pavloviano pero se obtienen resultados en los cuales la mascota es menos necrótica es más estable más manejable y menos crecido de eso hablaremos después estamos al final del curso atenderemos el muy importante tema de la ética específicamente en ciencia etología 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 ¿bien? entonces esto para contrastar si estamos hablando de educación ¿por qué él habla de educar perros? incluso hace poco hace unas pocas horas diría yo leí algo sobre que también aunque parece que no se puede entrenar también a los gatos hay diferentes niveles en los cuales se pueden modificar las conductas naturales de los organismos es entrenamiento es educación es adoctrinamiento mencionaste tú hace rato ¿qué es qué? es capacitación como le dicen en algunos ámbitos de las actividades sociales en las sociedades actividades que realiza gente no perros ni gatos ni caballos ni capacitación y eso lo manejan por ejemplo mucho los psicólogos pero no en el ámbito del trabajo en escuelas de educación básica o universidades sino en el ámbito del trabajo laboral por ejemplo algunos dirían que lo que hace el sindicato de electricistas no es educación sino capacitación creo yo entonces que hay algo vago en cuanto a la materia o el gran tema de la educación cuando lo hacemos en las sociedades estamos a mi parecer en un ambiente intelectual similar al que yo creo que vivió Carlos Linneo antes de que se lo ocurría hacer la sistemática para la autonomía biológica cada quien llama las cosas como sería la gana parece pareciera ¿sí? ¿por qué país acerca de la universidad de la universidad entrando a la licenciatura en su técnica después de estar a la área de concentración cubocativa en biología? sería interesante averiguar pero eso me recuerda cómo empezó la biología experimentada en la mano lo que cuando yo estudié en la licenciatura era una licenciatura en biología con áreas de concentración en hidrobiología en biología de reproducción en biología experimental fue años después cuando se modificaron los planes de estudio para llevarlo a nivel de licenciatura solamente en biología experimental aparte de biología general aparte de hidrobiología que también se corregió una licenciatura hasta donde una formación profesional va a ser o debiera o no ser una licenciatura también es algo que se está discutiendo en las sociedades ok finalmente el término de educación parece que es caótico ¿sí? entonces bueno podríamos decir que para qué situaciones hay un problema de la construcción de la vida no del individuo que educan o el compañero que no se puede bueno no les hayan bueno sería bueno entonces me obligaste a citar a Carlos Sarzar Charuz investigador del AMNAM psicólogo en el campo de la educación psicólogo educativo y él tiene ha desarrollado desde hace como 30 años una corriente de pensamiento a la cual es más tiene más esto él se basa en trabajo de psicólogos argentinos de ciclos de los 60's uno de ellos es José Bleger que el Bleger habla de que el proceso educativo de que la educación es un proceso un proceso de modificación de conductas organizado sistematizado y en el cual intervienen dos tipos de actores dos tipos de actores que tradicionalmente en ese momento están como con papeles diferenciados en el espacio donde interactúan el que enseña y él o los que aprende digamos el maestro y los alumnos los educando los estudiando los pupilos hay muchos términos como le dicen los educandos y deja como papeles específicos al docente profesor maestro está enfrente está enfrente así como estoy yo como el que enseña como el que enseña whatever that means y si hagamos una pausa de 10 minutos más o menos gracias 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 Gracias.